ya hice el registro en este proyecto llamado archón vamos a hablar rápidamente de cómo funciona vamos a ver rápidamente lo que es el backoffee un backoffee muy sencillo muy bien explicado todo mira que dice el balance la ganancia los totales todo por aquí estaba viendo el sistema de referidos y luego ya acá donde dice new work teams voy a ver mi árbol mis links los links de registro aquí estoy viendo el árbol de registro aquí estoy yo de primero dos personas que ya se han registrado por el vídeo las otras personas del binario bueno la verdad está muy chévere que es lo primero que hay que hacer en esta página lo primero que hay que hacer es depositar vale depositar por lo mínimo 53 dólares para con ese saldo de entrar a lo que es el pool donde está el pool por acá dice pulmira acá están los pulvales vamos a hacer primero el depósito para el depósito la única billetera que ellos usan es la de usdt de b20 que es la de binas smart chains vale vamos a darle clic acá o vamos a escanear el código qr como usted lo desea le dan clic acá envían la billetera van a su binas van a su truque wallet a donde ustedes quieran hacer y hacen el envío o escanean el código qr yo lo voy a hacer acá en vivo en este momento yo estoy copiando la billetera desde mi celular ya voy a hacer el envío mire que termina en 02 verdad el la billetera le voy a dar por acá retirar en mi binas y voy a retirar usdt vale mientras que hago ese proceso les voy mostrando la página bueno volvemos acá a lo que es la página principal voy a hacer aquí el envío de cripto vamos a ver aquí me debería llegar el saldo verdad acá arriba vamos a colocar esto en español para que entendamos un poco más mientras que les voy hablando voy colocando aquí la billetera smart chain puedo retirar voy a retirar 63 voy a colocarle 63 dólares y le voy a retirar vale aquí me dice que tengo que transferir la expo lo que sí que me los transfiera bueno ya vamos a leer aquí rápidamente voy a colocar aquí el código de mi binas el código de mi seguridad confirmar y hago el retiro y esperamos que nos llegue vale eso automático no hay que hacer más nada usted envía desde su billetera y una vez que en su billetera ya le ha arrojado el retiro ya usted ya la secta acá le llegaba el 752 062 752 perfecto ya el retiro está en proceso vale entonces ahorita vamos a ir actualizando la página constantemente hasta que veamos que aquí me aparece a mí el 63 vale entonces vamos a darle acá otra vez colocarlo en español y mire acá dice a ganancia aquí en el azul dice ganancia no es ahí donde me va a aparecer me aparecerá aquí en balance en balance de depósito me debe para hacer 63 lo que he ganado las ganancias totales como se dan cuenta está todo en cero hoy es 6 de diciembre del 2024 no sé cuándo estás viendo este vídeo no sé si lo estás viendo ahorita el día de hoy o el 14 o el 15 o el 20 de enero o por allá en marzo no sé pero ahorita en este momento está en cero y quiero mostrar bien cómo funciona también tengo aquí abierto el lugar donde estoy haciendo la operativa de los juegos no lo voy a mostrar porque creo que por temas de youtube no se puede hablar mucho de ese tipo de juegos vale entonces en el grupo de whatsapp ahí sí les voy a mostrar cómo funciona el tema de los juegos acá no le voy a mostrar mucho como les digo porque bueno hay algunas políticas de información de youtube con este tipo de juegos en línea entonces la compañía para que quede claro la compañía ofrece el servicio de señales la compañía acá donde dice hay una parte que me mostraron que decía telegram aquí suscripción en telegram si yo le doy acá yo debo comprar acá uno de estos planes puede ser el plan de un día que son 10 dólares de 10 dólares un plan de una semana que son 50 dólares o un plan mensual de 99 dólares es el que recomienda porque obviamente pues vas a tener 30 días de señales pero dame la compañía le da a unos 5 días gratis si yo le doy aquí donde dice tiene una oferta de 5 días disponible en tu cuenta yo le doy aquí activar y la página me debe enviar a alguna parte a mí le dice que para poder acceder a las señales gratis necesito iniciar en el pool que eso lo que vamos a hacer ahorita recargar el saldo para entrar en el pool vale entonces vamos a ver dónde es lo del pool primero vamos a ver si ya me llegó la plata ahí está mira 63 eso es rápido rápido lo hice en vivo ahí está el dinero ahora vamos a ir al pool de una vez les voy a mostrar acá cómo es lo del pool dónde será lo del pool me imagino que acá piscina piscina traduce pulsir aquí hay dos opciones dos opciones para el pool yo puedo seleccionar colocar los 63 acá en el en el argo normal y me van a dar el 1% de lunes a viernes máximo máximo el 1% me dan entre el 0.5 y el 1% vale y me van a dar esto hasta que yo llegue al doble a 63 llega hasta 126 la otra opción es que me voy al premium y me van a dar el 2.3 por ciento de lunes a viernes máximo no también me pueden dar menos me pueden dar del 1.4 hasta el 2.3 y hasta igual hasta que llegue al 200 por ciento cuál es la diferencia de uno y el otro de la parte de que se gana más que hay que pagar un costo de operación del 5 por ciento mensual vale si compramos este que nos hace la operativa más rápida pero en el caso mío escuchen lo que yo les voy a decir acá en el caso mío como yo voy a hacer re y como yo voy a ganar comisiones yo voy a acelerar estos 63 más rápido por las comisiones así que a mí no me conviene pagar el premio por qué razón porque el premio es más para las personas que no hacen re para que lleguen más rápido al 200 por ciento pero como yo sí o sí voy a llegar al 200 por ciento por las comisiones que me van a llegar de las inversiones de las personas yo voy a pagar es este el normal vale en esta cuenta voy a pagar el normal pero yo les recomiendo a ustedes si no van a hacer re que pague el premio vale entonces voy a pagar esto me dice que uno el saldo tal aquí me imagino que coloco el monto del saldo 63 y le doy unirme al grupo listo hay que debe suscripción realizada acá arriba en verde citó ya quedé ahora ya que estoy acá ahora sí me puedo ir a las señales de telera ahora sí lo voy acá a las señales de telera ahora sí me voy aquí abajo donde dice active y me imagino que me va a mandar a mi telegram a ver a no acá bueno ya le dice active si conect conect con telera ahí me está mandando mi telera mira me mandan a mi telera le doy al box estar debería mandarme el telera que ya tengo abierto tengo el telera abierto en este computador y aquí empiezan a enviar las señales vale acá es donde yo voy a poder ver a ver si me agarra o le tendré que aquí conectar con la web vamos a ver ahí va y ahí me está mandando al telera vale y aquí es donde vienen las señales acá voy a tener cinco días gratis cinco días gratis para ver las señales que este bot me va a dar y ahí yo voy a poder ver este si me funciona o no las señales y si la puedo hacer ojo para hacer estas señales hay que registrarnos en la página donde se debe ejecutar las señales bien aquí me dice que tengo que ingresar a un canal y esto está lo va a traducir y voy a ver cómo funciona me dice que me debo conectar un canal bueno ya después yo hago esto y les muestro quería mostrar a cómo funcionaba ya y me conecto por cinco días después que en cinco días yo haga las señales vuelvo no les voy a mostrar acá la página porque no quiero que el vídeo me lo privaticen por mostrar la página de señales donde se hacen los juegos este en el en el cómo se llama en el grupo de guasa ahí sí le voy a mostrar los captures incluso vamos a ver si hacemos un canal de tele gran o algo también para nosotros pasar los captures de como la cuenta yo le puedo decir que yo ayer hice unas pruebas con las señales y yo empecé con una cuenta de 50 dólares y ya tengo 53 y eso porque no operé varias veces nada más hice dos operaciones que lo que me recomendó el chico que me que me recomendó el proyecto y ya y no seguir pero ahorita voy a hacer dos más y me ganó tres dólares más hoy mañana tres mayas y sucesivamente cuando ustedes ya pasen los cinco días de las señales gratis ustedes deben decidir si pagan una señal diaria o un día completo pues de señales o pagan una semana o pagan un mes yo les recomiendo el mes vale porque en el mes pues obviamente van a tener 30 días de señales y ustedes van a poder operar cuando de ese esto es mensual que se paga semanal o diario vale entonces acá es la información del vídeo como ya se dieron cuenta el backoffice es súper sencillo vamos a ver ya se me desapareció el balance ella me dice que lo tengo trabajando acá en el pool ya mañana pasado mañana les mostraré cómo va avanzando las ganancias y bueno acá el sistema binario como se dieron cuenta también tiene para uno ganar residual el 8% de los directos también hay un tema binario que no no lo expliqué mucho en el vídeo anterior pero tampoco lo explica ahorita ya a medida que esto vaya creciendo le voy a explicando ya acá tengo dos personas registradas por el lado izquierdo o derecho no sé cuál cuál será este lado y puedo colocar por el otro lado acá el link nos dan dos líneas nos dan izquierdo y derecho ustedes deben seleccionar el código el link y dárselo a la persona por el lado que ustedes quieran que la persona quede para poder que activen el binario no voy a hacer el vídeo muy largo esto es todo lo que les voy a explicar por ahora ya vieron cómo se deposita súper sencillo ya vieron cómo se activa el pool ya vieron cómo nos vamos al telegram y para ganar no necesitan hacer las dos cosas ustedes pueden estar solamente acá con el pool de inversión y hacer el trabajo de invitar personas y no entrar al telegram y ver lo de las señales ni hacerla el juego y si ustedes quieren hacerlo el juego si tienen que tener ésta la del pool activa mínimamente activa vale entonces por acá les dejo esta información espero hayan entendido y cualquier pregunta nos vemos en el grupo de whatsapp para que el 2025 se hondo un 2025 maravilloso con ganancias con este proyecto llamado arco